¡Bravo! ¡Adiós, colegios! De gente hoy Sevilla mía, todavía no hay cancha de Sánchez Chihuahua, un corazón que la gente cantó Sevilla, llevando a su banda por siempre a ganar. Y por eso que hoy vengo a ver, Sevilla se le anda a la muerte, a brindar la vez una orgullosa de ver a Sevilla y Sánchez Chihuahua. Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, con aquellos de los hombres del mundo, los hombres del mundo, los hombres del mundo, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dicen que nunca se brinde, que a ver de su fútbol no quiere privar. Más de 100 años lleva México luchando, y abanderando el nombre de nuestra ciudad. De gente hoy Sevilla mía, abriendo a la banca de Sánchez Chihuahua, un corazón que la gente cantó Sevilla, llevando a su banda por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevilla se le anda a la muerte, a brindar la vez una orgullosa de ver a Sevilla y Sánchez Chihuahua. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, Compatiendo el nombre de Dios con Cristo un mundo, del mundo, del mundo de esa ciudad. ¡Ichad Chihuahua! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!